En un lugar hermoso en Bolivia se encuentra mi linda Andarija Donde se canta, se baila y se llora al son del ergue y la caña Donde se canta, se baila y se llora al son del ergue y la caña En los barrios Santo Oque y La Pampa y el Molino de las Flores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Oh mi linda Tarija, yo nunca te olvidaré Por más que lejos me encuentre en ti, pensando en ti moriré Por más que lejos me encuentre en ti, pensando en ti moriré Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Darija, un lugar donde el amor se hace canto En un lugar hermoso en Bolivia se encuentra mi linda Andarija Donde se canta, se baila y se llora al son del ergue y la caña Donde se canta, se baila y se llora al son del ergue y la caña En los barrios Santo Oque y La Pampa y el Molino de las Flores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Oh mi linda Tarija, yo nunca te olvidaré Por más que lejos me encuentre en ti, pensando en ti moriré Por más que lejos me encuentre en ti, pensando en ti moriré Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Para mi querida Tarija, se va a la frontera En un lugar hermoso en Bolivia se encuentra mi linda Andarija Donde se canta, se baila y se llora al son del ergue y la caña Donde se canta, se baila y se llora al son del ergue y la caña En los barrios Santo Oque y La Pampa y el Molino de las Flores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores Donde cantaba mis cuecas y coplas a la flor de mis amores